de nuestro show, el de la radio, a los integrantes, ya los conoce. Y bueno, sigamos acá, adelante, con más de este programa. 12 minutos para las 7 de la tarde, estamos con Pablito González. Hay dos partidos que se están jugando en este momento, Pablito. Sí señor, en victoria gana Tigre 2 a 1 frente a Vélez. Vélez está complicado con el tema del descenso porque, volvemos a contar a la gente, que se anuló un descenso, pero es uno por promedio y uno por tabla general. Qué mamarracho que se anula. Vélez está complicado, pierde 2 a 1. Qué mamarracho, Pablito. Gol de Brizuela, el segundo, el primer gol de Molinas, Aro Molinas. Qué mamarracho, Pablito. En el medio del campeonato no lo puede hacer. Cambia en la regla, bien. Un descenso menos, había empatado Cabrera. Por otro lado, está jugando Racing, su partido, frente a Barracas Central, justamente. Está ganando 1 a 0 con gol de Moreno. Más tarde, más tarde. ¿Hubo penal para Barracas o no? No, por ahora no. 1 a 0 entre tiempos va ganando la academia. Más tarde juegan River y Boca. River juega de local. Hoy puede ampliar la ventaja. Puede sacarle mucha ventaja a Estudiantes que pató, a San Lorenzo que pató. Hay que ver qué pasa con Taller de Córdoba, que es el inmediato perseguidor. Va a jugar en su estadio frente a Instituto de Córdoba. Muy bien. Y 21 a 45 juega Boca en Mendoza, frente a Ode Cruz, con hinchas neutrales. 17.000 neutrales de Boca va a haber en Mendoza. Porque en el fútbol argentino no hay visitantes, pero en algunas provincias donde sí hay neutrales. Es insólito. Y justo encontraron 17.000. Es insólito, porque te dicen no hay visitantes ahora. En Córdoba y en Mendoza se puede. Entonces ya directamente, antes era, no podés tener el buzo, no podés irte a la gola. Ya, pero yo no estoy culpando a los hinchas de Boca, ¿entendés? Para eso sé lo oficial y listo, que vuelvan los visitantes. Lo que pasa es que no quieren laburar. Es más difícil laburar. Y los dirigentes tampoco tienen muchas ganas. No, los dirigentes no quieren. Bueno, pero Mendoza sí. Porque Mendoza habilita, con entradas caras, de más de 10 lucas, para que 17.000 hinchas de Boca le dejen una moneda al club, algo de cruz. Es todo un problema que haya visitantes. Pero no te deja dinero. No. No es significativa. Que los clubes grandes llenan la cancha igual. No, no, estoy hablando de los otros. Ah, bueno, sí. Arsenal juega con Boca o con River. Sí, sí. Le conviene. Algunos clubes sí, por ejemplo, los equipos Rosarino no les interesa, porque llenan la cancha siempre. No, está bien. En más, sería un problema porque tienen menos entradas para vender. Exacto. Por ejemplo, se habla mucho del tema de las entradas para los hinchas de Boca. No, si las vendés a otros. No, pero Boca... No, pero es un problema porque... Pero Boca, ¿qué hace con sus socios? Ah, institucional. Claro. Boca tiene 300.000 socios y entran 60 por partido. Ya no me acuerdo la capacidad exacta de la cancha de Boca. Si Boca tiene que dar una visitante entera a un hinchada visitante, justamente, lo que hace es vender o darle menos posibilidades a los socios adherentes o a los socios que van a la cancha. Proporcionalmente, Boca lleva menos gente que Atlanta a la cancha, pero no están preparados para discutir este tema. No explicaste el tema. No están preparados para discutir. Pero me parece que el hincha de Boca no te lo va a entender. ¿Vos decís que, proporcionalmente, Atlanta lleva más gente que Boca a la cancha? Proporcionalmente. A ver, ¿cuál es la explicación? Tampoco me interesa quién lleva más gente, menos gente. No, 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 pero explícalo. A mí lo que me interesa son los logros deportivos. Y esa ahí está más jodida, hablemos de la gente. Somos el primer equipo de los no considerados grandes en conseguir un título. O sea, ¿vos no decís que Atlanta tiene más gente que Boca? Oficial. ¿Vos no decís que Atlanta tiene más gente que Boca? No. Decís que, proporcionalmente, lleva más gente que Boca a la cancha. ¿Cuál es la explicación lógica? No están preparados para escucharlo. ¿Vos sabés que estuve en Suecia y pregunté por la Copa Suecia? No, ¿en Estocolmo? No, pero no sabés nada. No se jugó en Suecia la Copa Suecia. ¿En Estocolmo? Se puso la Copa Suecia, se puso el título. Acá se jugó. ¿Y te ganó? Acá, por eso digo, ellos me decían, no, y le dije a Seba, le digo, pero es cualquier cosa. Mi cara no es cualquier cosa. Primer equipo de los no considerados grandes en ganar un título oficial en la Argentina. Eso es muy grosso. Eso es grosso. El último, ¿puede ser que te cargó Alejandro Fabri? No, al contrario. Hablamos con él acá al aire, al contrario. Pero me dijo algo de los 40 años. Hablamos de eso hace 40 años que estamos deambulando en el ascenso. Yo me lo crucé por el barrio y me dijo que te había gastado un poquito con eso. No, no me gastó para nada. No lo sentí así yo. No lo sentí. No, es que todos lo abrazamos a Seba, es como viste. ¿Viste cuando un pibe de dos años te muestra un dibujo? La respuesta, ¿cuál es? Es una mierda. Porque vos no podés irle eso a un pibe de cuatro o tres de dos años. Él sabe que, él, él, no sé si usted, vos sabés, no te pongas celoso. Él me escribe mucho por el tema futbolístico. Sí, claro. Para bien, para mal, cuando está triste. ¿Por qué me va a poner celoso? ¿Por qué hablaste de fútbol? ¿Por qué? Porque yo sé que te ponés celoso porque lo vi en la costa, en la costa atlántica. Cuando hablábamos de jugadores con bigote de la década de los chetas, a uno te gustaba el tema. Sí, sí, te da razón. Y yo lo, no solamente que lo entiendo. Por atrás yo le escribo a Pablito. Y si Pablito fuera de algún equipo, yo lo bancaría a él. También. Pero es de la selección. De la selección, pero lo bancamos. Bien. Muchos me preguntan, che, ¿de qué equipo es Pablito González? La selección. La selección. La selección. La selección. La selección. Fui a China a verla. Y sí. Imagínate, me fui a China a verla. Había un hit, ¿te acuerdas el famoso fisiculturista que había en la primera línea en Argentina que decía que vivía en Australia? Estaba ahí, podés jugar Argentina con Australia, y había un hincha de Buracán con unas banderas también ahí, un hincha de Boca por ahí encontrado, rarísimo, pero bueno. Atlanta porque tenemos muchos hinchas en China. No los vi esta vez. Vos sabés que los encontré en Qatar. Sí, claro. Un muchacho del bohemio, pero esta vez no los vi en... Pasa que era un viaje más difícil. Lo que sí, te puedo decir algo que me llamó mucho la atención. Argentina. El 90% del estadio, el 90% del estadio de hinchas que eran... ¿Estadio sinantesco o no? No, estadio para 60.000 personas. Ok. Tenía remera argentina. Con las tres estrellas, ¿no? Sí, pero no era... China es el paraíso de los truchos, si querés. Te la vendían y era de dudosa calidad. Nosotros nos ofrecimos, nos agarramos. Creo que del 90% de la gente que tenía camiseta de Argentina, el 99,9% tenía la remera de Messi. Es impresionante lo de Messi. No se puede explicar. Es difícil dimensionar. Alguna de Dibu, alguna de Di María, todo el mundo con Messi. Está Giselle Sousa Díaz, ya en la radio, en un ratito vamos a hablar con ella, trae un tema tremendo. Pablito, es el Día del Futbolista hoy, 22 de junio. Sí, sí. Charlemos. ¿Qué querés, charlemos? No, charlemos. ¿Por qué es el Día del Futbolista hoy? Por los goles de Diego a Inglaterra, por aquel partido. Muy bien. Argentina le ganó a Osa Cero, a Inglaterra, aquel día en el Azteca. Fue tan particular, no solamente por lo futbolístico, sino por lo social, por lo que tiene que ver con aquella guerra de Malvinas que, bueno, nada, se decidió que ese es el Día del Futbolista. Tenía que tener un Día del Futbolista, existía un día, pero lo cambiaron quizás en homenaje a Diego. Yo sigo sintiendo algo que él nos elige hace poco. A ver. Que no sé por qué tengo la sensación que la gente se está olvidando de Diego. ¿Por Messi? Puede ser. Quizás el campeonato mundial y Leo lo están opacando, pero siento que se está olvidando un poco la gente de Diego. Diego fue muy grosso. Es fuerte lo que decís. Todos vamos a pasar al olvido, esto es cierto, pero bueno, Maradona es otra cosa. Pero más rápido de lo que yo imaginaba. Yo siempre pensaba que qué va a hacer de los otros cuando era más chico, el día que se fuera Diego. Y no siente que se está hablando menos de Diego. No, pero es... Tenga respeto, Paco. Hay algo que está claro. Si no salíamos campeón del mundo, estaríamos diciendo Diego con el Diego, éramos campeón. También. Es así, el ser humano es falluto. Pero no está mal lo que dice Pablo. Por eso la presencia de Messi. Yo creo que Leo lo eclipsó un poco o algo así. A mí me parece injusto, no por Leo, obviamente, porque me parece que no tendríamos que ir a Diego. Y ese, no, es el paso del tiempo, lamentablemente. Pero hasta los homenajes pasan rápido, sí. Un ratito nos aplauso el minuto 10 y no mucho más y es como que falta más. Para mí también. Muchos no lo vieron jugar. Ahora hay un montón de contenido. Me parece que todos consumimos un montón de contenido. Y Diego no tiene mucho porque eran otras épocas y no está generando porque está fallecido. Entonces me parece que hoy en día el ver TikTok, el ver Instagram, el ver fragmentos en la televisión hace que todo pase tanto que vas tirando paladas de tierra hacia lo que va quedando atrás. Puede ser, puede ser. Pero me parece que Maradona fue muy importante para la historia argentina. No solamente para el fútbol argentino. Diego fue muy importante para la historia de nuestro país. Es un símbolo patrio casi. Te guste o no, con sus virtudes y defectos. Me parece que no deberíamos olvidar tan rápido a Diego. Es mi sensación. No, no. Es válida. Válida la sensación. Perdió Vélez. Perdió Vélez. Me lo pide de 2 a 1. Lo tengo de espalda. Está complicado Vélez. Están complicados varios equipos. Vélez, Huracán, Independiente Respire un poquito, Banfield, Atlético Tucumán. ¿Por qué? Porque hay uno que se va a derecho. Arsenal. Instituto, que juega con River hoy. Instituto, juega con River. Son varios los equipos que van a estar penando. Y lo de Vélez es llamativo. Igual que lo de Huracán. Y Vélez tuvieron una caída muy abrupta. Vélez no puede ganar. Cuando te acostumbras a perder y cuando el miedo a sentir el aroma del descenso cerca te empieza a pagullar, creo que te pesan las piernas. Además, Vélez está en primera hace mil años. No descendió nunca. No. Arrancó en el ascenso, pero no descendió. Pero una que subió no descendió más. Entonces hay equipos que coquetean con la posibilidad de pelear el descenso. Lo de Vélez no. Lo de Vélez es raro. Y ahí hasta el problema está con una agresión a la inmobiliaria que tiene Rapizarra del presidente y en la zona de Caballito. O sea, está complicado el panorama. Pero es verdad que cuando los equipos... Mira, una vez un técnico me dijo, cuando vos te acostumbras a perder, está bueno hasta empatar. Vos tenés que dejar de perder. Tenés que cortar la racha y perder. Vos decís, no, pero te sirve el empate. Sí te sirve el empate. Yo no lo entendía. Dejaste de perder. Parezco una boludez, pero al que se asumás un punto y cortás la racha. Cuando vos perdés, 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 no sabés cómo levantarlo. Y a Vélez le está pasando un poco. Y hoy, en un momento, lo empató frente a Tigre. Yo lo estoy viendo medio de costado, pero bueno, ahora me acaba de decir, Seba, que Tigre finalmente le terminó ganando a Vélez sus partidos a uno. Es complicado el panorama. Bueno, hablamos muy poco, pero se vienen los partidos de homenaje, los partidos de Maxi el sábado 24. Yo pienso en una foto. ¿Vas a ir alguno de los dos? Tenía posibilidad de ir a trabajar al de Rosario, pero todavía no se confirmó. El de Román va a ser obligado a conseguir entradas. Yo ya tengo 10 mangas diferentes para conseguir entradas. No consigo entradas. Yo le quiero pedir disculpas. Los dos me invitaron a jugar. ¿A jugar? Sí. ¿A vos? Hago función el fin de semana, así que no voy a estar. Maxi. ¿De lateral te llevaba? Sí. Maxi, Romy, perdón. Romy es un capo, Seba. Romy le decís a Romy. A Román le decís a Romy. Perdón. ¿Vos te imaginás esta foto? Sí. Vamos a empezar por el partido del sábado. Esta foto, el sábado en la cancha de Newell's. Maxi. Sí. Es Caloni, que surgió de Newell's, técnico de la sección argentina. Tata Martino, que va a ser el técnico de Leo en el Inter de Miami, hizo un símbolo también de Newell's. Por ahí lo tenía de... Pacho y Pablo. Messi, Messi y Marcelo Bielsa. El estadio de Newell's se llama Marcelo Bielsa. Esa foto de Newell's. Es raro, mira, el estadio que se llama como vos, ¿no? Pero es muy fuerte. Ahora que es raro. Muy fuerte. Leo Messi, el técnico de la sección argentina, el homenajeado Tata Martino y Marcelo Bielsa. Es una foto de la sección argentina y el técnico de Messi. Y el técnico de Uruguay. Claro. El actual técnico de Uruguay. Técnico de Miami, digo. El técnico del Inter de Miami, el técnico de la selección de Uruguay que es Marcelo Bielsa y el técnico de la selección campeón del mundo. Todos tenían un paretejo con Newell's. Increíble. Y además va Heynse, que es el técnico de Newell's. Porque va a jugar el gringo también. Mucha gloria, Newell's. No, Newell's. Los equipos de los años tienen una cantera inaudible. Pablo, si tuvieras que hacer tu partido de despedida. Uy, parala. Cinco jugadores que tienen que estar en ese partido. ¿Quiénes son? Cinco. ¿Vivos? Voy a preguntar como Susana. Y muertos no van a poder ir, lamentablemente. No, no, pero es hipotético. No, no, vivos. A ver. Pensálo, Blame. ¿Tiro para arriba? Sí. Yo estoy. Bueno, Leo. Yo estoy. ¿Messi? Sí. Puede ser el Viagini. No, no, no. Batistuta. Bien. Es un delantero que a mí me gustó mucho. Cholo Simeone. Ajá. Seba. Cholo Simeone. Sebastián. Sí, Seba. Quedan dos. Es que hay tantos. Qué difícil elegir. Seba. Qué difícil elegir. Galeano, Juancito Galeano. Bien. El día de Atlanta. Bien. Y ya que está, lo ponemos a Moro Bogado. Perfecto. Tenemos los dos volantes de Atlanta. ¿Está mal? Cinco. Eso es un sobón asqueroso. Pero sí, se me da miedo a Moro Bogado. A Juan Galeano no lo conozco. Pero me gusta mucho cómo juega. Muy bien. Pablo, siempre dijiste, es mi amigo. Es horrible, pero es mi amigo. No, no. Siempre dijiste eso. Escuchando. Si Bielsa juega. Sí. ¿A qué altura se pone el corto? No, bien. ¿Le estilla? Muy arriba. No, no. Está bien, pero lo ponen ahí por una cuestión de homenaje. Sí. Tetilla, abajo de la tetilla. Para mí juega el jogging. No se pone el short. Para mí juega con pantalón largo. Porque si no, viste que tenés miedo que... Esos padres que los veías en el parque jugando con el llavero que le picaba con el ching. No puedo creer. No puede ser un pantalón de corto. Tiene un jogging muy arriba, muy uruguayo. Muy uruguayo. Y está bien, le queda bien. Sí. Que lo ponga bien arriba. Bien. Es uruguay. Para mí este año te tenemos que hacer partido de homenaje, Pablito. Para mí. Lo tiro. ¿No te gusta? ¿Lo sentís como una despedida? Y parece que... Bueno, entonces, no te lo hacemos. No te lo hacemos. Me toca retirar el fútbol. ¿Sabés quién me gustaría que esté? ¿Quién? Pero es muy polémico. A ver. Bavi Echecopal. Porque para mí fue el mejor defensor de la historia del fútbol argentino. Eh, Pasarela. Daniel Alberto Pasarela. Van a explicar a lo de River, que te dicen, no, 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 yo como presidente. Y lo entiendo también. No. Pero fue el mejor defensor de la historia del fútbol argentino. Una bestia. Claro. Y te digo algo. Jamás le pudo hacer un sin cassette. Mirá. Para mí te tiene bronca. Puede ser. Siete de la tarde en la República Argentina. Para Swiss Medical. Conectamos.